Así es, temporada de verano de Cancionero, este espectáculo que entrelaza relatos y canciones resaltando las cosas que tenemos acá en nuestro territorio, ¿no? Nuestro río, nuestras playas, el tema de los ovnis en lobería, nuestra flora, los animalitos, toda nuestra fauna, todo lo que encontramos cuando salimos a la ruta, muy interactivo, participativo con la gente. Lo hacemos toda la temporada en el Punto Ideal, que es un hermoso lugar, una casa de comidas con muy buenos precios, de Mario Antonini, que está en Sarmiento 325, en Viedma, cerca del 25 de mayo. Se armó alguna cosa muy linda que a mí me motiva mucho hacerlo y que la gente realmente lo disfruta y siempre se arma algo distinto. El espectáculo arrancó en Viedma y después todo, el 2023, yo me la pasé viajando y anduve mucho por la provincia de Río Negro, por la provincia de Neuquén, por Mendoza, mucho por Capital y Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Chubut. Y bueno, en lugares más lejanos llama mucho la atención, ¿no? Como esta playa que el sol sale del mar y se pone en el mar también. O que te bañás con un lobo al lado, o que podés estar en una playa donde no hay gente, o con servicios, todo este recorrido de la Ruta Provincial 1. Y que también lo que sorprende también es que dicen, pero ¿qué hace frío? ¿Es la Patagonia? ¿Hace frío? No, no hace, o sea, lo sabemos, venimos de vivir ahora 3, 4 días infartantes, ¿no? Donde uno tiene ganas de meterse en el agua. Y bueno, la gente ha sido muy receptiva en otros lugares y de hecho pasa gente por Viedma que ha visto Cancionero. Ya me han llegado de 3 o 4 familias que eligieron pasar por lo menos a conocer unos días qué es lo que pasa acá con las playas. Y en el último concierto, en el punto de vista del jueves pasado, había una pareja que había visto el espectáculo The To Saint Go, en el Gran Buenos Aires. Y pasa por Viedma y dice, no, buenísimo, porque volvimos a ver el show y todo lo que vos contaste aquella vez. O sea, suceden esas cosas y realmente a mí me pone muy contento. Es con entrada libre y gratuita, es la modalidad de sobre. Cuando promedia el show, acerca unos sobres a las mesas y cada uno colabora sabiendo lo que vale la entrada a un espectáculo, sabiendo lo que valen las cosas. La gente siempre colabora y está bueno porque no tiene ese impedimento de tener que pagar una entrada y después vos pagás realmente por lo que viste. El jueves es el fijo, en el punto ideal, Sarmiento 325, 21 a 30 horas.